Y en base al resultado de ese estudio, se va a decidir a quién se deja y a quién no. Si hay, por darte un número, que haya 130 o 140 vendedores, pues ojalá que pudiéramos reducir a la mitad. Pero sí se va a tomar en cuenta el resultado de un estudio, porque hay información y los mismos comerciantes organizados están muy inquietos. Dicen que hay gente que tiene puestos y que no tiene la necesidad que tienen trabajadores.